¿Qué tal amigos de VamosDeportes.com? Fecha número 6 de la apertura 2015 del fútbol mexicano. El Pachuca pierde su cuarto partido en forma consecutiva ante el América, ante el Monterrey, Pumas y ahora ante el equipo de la Franja del Puebla. Inició ganando 2 a 0 con anotaciones de Nahuel Pan y también de Rodolfo Pizarro, pero emparejó las acciones por ahí Luis Gabriel Rey y el que puso las cifras definitivas fue el Chavo Alustiza. El Pachuca mal defensivamente no camina bajo la dirección técnica de Diego Alonso y tendrá un partido muy complicado el próximo sábado en la cancha del Estadio Hidalgo cuando reciban a los rojinegros del Atlas. Con este mal paso del equipo del Pachuca hacemos el viaje a la cancha del Estadio Azteca. El América venció al equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz. Te saludo Jesús Rodríguez en la capital de la República Mexicana. Muchas gracias Rigo tomando un abrazo desde el Estadio Azteca, donde Carlos Reynoso regresó a su casa. Y fue recibido con una torrencial lluvia los primeros minutos del encuentro. Rápidamente se abrió el marcador, el rifle entra al área por la izquierda y es derribado por Sergio García. El mismo Andrade cobra la panenca para el 1 por 0. Minutos antes de terminar el primer tiempo, conduce el 8 americanista a todo el campo de rival, se quita 2 y marca el segundo. En la segunda mitad, Juan Alvín metió tremendo golazo de tiro libre para acercar al Tibur. Pero Darío Benedito casi enseguida puso cifras finales al partido. Desde que estoy aquí en el América, que cuando está en un club grande, todo el mundo le quiere ganar, le quiere echar, le quiere tumbar. Eso es lo bueno del fútbol, porque nosotros entonces tenemos que en la semana preparar el partido inteligente, porque sabiendo que van a venir con todo. Cuatro partidos consecutivos del América con victoria. En la próxima semana se viene el clásico joven frente a Cruz Azul. Nos vamos hasta la Perla Tapatía con Víctor González. Te saludo niño. Jesús, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igual a toda la gente que nos sigue aquí desde la ciudad de Guadalajara. Hoy en día el fútbol se puede definir sobre todo en un 90% se define por la táctica fija. Jugadas a balón parado, León lo aprovecha, Chivas tiene un error entre Alaniz y Toño Rodríguez. Y a pesar de que el equipo tiene la pelota, genera, provoca opciones sobre el arco rival, Guadalajara no le alcanza para poder lograr la victoria. Yo sé que el ardor de los rojiblancos es que se vaya Chepo y demás. Pero yo creo que cuando un equipo juega mejor al fútbol, está más cercano de obtener resultados. Eso me queda claro. Y aquí en el Estadio Jalisco, que tuvo como escenario la visita de los Diablos Rojos del Toluca, pues no más no gana el Atlas. De Gustavo Matosas, tres partidos en el torneo y los tres le han pegado al Atlas. Nos está costando ganar los partidos más de local. Yo creo que tenemos que ver qué está pasando. Tenemos que trabajar más y tratar, tratar de que los errores mínimos que nos están costando los partidos, tratar de no hacerlo. Vámonos a la hermosa Morelia Michoacán. Memo Portillo, te saludo con gusto. Memo, estoy contigo. Gracias, Víctor. Qué gusto saludarte desde las inmediaciones del Estadio Morelos, donde el conjunto de Monarcas ha comenzado sus trabajos de cara a la jornada 4 de la Copa BX y la jornada 7 del máximo circuito del Balompié Nacional. No tiene tiempo de lamentarse el equipo de Monarcas Morelia después de acumular su tercera derrota de forma consecutiva. Los dirigidos por Enrique Mesa, que comenzaron muy bien esta campaña, ahora están sumidos en una racha, pues no han podido sumar en las últimas tres fechas. Ahora la derrota fue ante Jaguares de Chiapas el sábado por la noche en el Estadio Víctor Manuel Rey en un partido donde el equipo Monarcas incluso comenzó ganando, pero una vez más fue víctima de sus propios errores. No supo manejar el partido y le permitió a los chiapanecos recuperarse y llevarse los tres puntos en ese encuentro. Ahora Morelia se prepara para visitar, regresarle la cortesía a Mineros de Zacatecas el martes por la noche en la cancha del Estadio de los Mineros y después recibirán en el Coloso del Quinceo en la jornada 7 de la Liga MX a los Xolos de Tijuana. Hasta aquí el reporte, el recuento de lo que ha sido la jornada 6 del máximo circuito del balompié mexicano. Por su atención, muchas gracias. Los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube Vamos Futbol para ver más videos como este sobre la actualidad del fútbol mexicano.